No, 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 no. No tiene sentido ahora que no estás, ahora ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarte aún y siempre ya llego. No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin, en cambio no, no. No hay tiempo de explicarle sin preguntar, si, si al menos tú entiendes que estoy aquí. ¿Quién quiere hablar de Jaola, Jaola?